¿Qué os ha parecido hacer el Simu de hoy en el sitio donde haréis el MIR? Bueno, a mí la verdad es que me ha parecido bien porque así como que te situas en lo que va a ser el día del MIR y aprendes a gestionar más los nervios del día y no a ver tu academia de todos los días y verlo como algo nuveloso. Vale, ¿qué opináis del curso? Bueno, la verdad es que yo opino que está muy bien, me encanta. Que nos han acogido como una familia, que hay un montón de apoyo, tanto psicológico como para obtener tu objetivo y yo estoy encantada. Definid el curso con tres palabras, por favor. Pues yo diría intensidad, constancia y compañerismo también. Y por último, ¿por qué no os elegisteis para vuestra preparación? Pues yo creo que los dos lo cogimos porque ya conocíamos a gente que lo había acogido y confiábamos en que, bueno, os iba a estar bien.